¿Qué es un evento que consolida el trabajo que venimos realizando de universidad? Es el reconocimiento, como lo dije yo en mis palabras, de lo que somos realmente. Somos una universidad de territorio, una universidad capaz de hacer sus propias discusiones, de construir y de construirse, de hacer oportunidades y generar oportunidades para los pobladores de la región. Creo que es una gran oportunidad, yo me siento muy contento y también muy agradecido, porque siento que todo esto se ha dado gracias a la divinidad, gracias a Dios y a todas las oportunidades y a todas las personas que nos han ayudado, que han creído que podíamos hacerlo y lo estamos haciendo. Bueno, hoy recibimos de la Sociedad de Activos Especiales un edificio de tres pisos, con tres apartamentos interdependientes, ubicados en el barrio El Ispedial, que va a ser, digamos, intervenido por nosotros porque estaba un poco deteriorado para poder convertirlo en esas escuelas de postgrado que queremos. Pero también para atender de pronto a los consultorios que también tenemos acá, que los tenemos desde acá, pues eso significaría acercarlo más a la población de Barrancándia. Y el otro, digamos, el otro gran, o la gran noticia, pues es que nos están financiando un proyecto que presentamos de infraestructura física completo, que consiste en una sede urbana que tiene dos grandes módulos, un módulo de la clínica veterinaria con atención, con hospitalización, con todo lo que requiere una clínica veterinaria, y al lado unas aulas diseñadas para alta tecnología y también para poder fortalecer el tema de articulación con los estudiantes de la educación básica y media, sobre todo los que están en ese circuito. Entonces, sí, importantísimo, 20.340 millones de pesos que está colocando el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación. Nosotros estamos colocando 7.300 millones, que es el costo, el lote, y con el señor alcalde de Barrancándia, en una mesa técnica que ya tuvimos, estamos hablando de 4.800 millones para la dotación de ese edificio o de esos edificios que van a estar ahí al servicio de la comunidad. Dios nos tiene que ayudar para que en año y medio tengamos esto al servicio de la comunidad.